jajajajaja jajajajaja nooo mala leche si? nada mas que quería que te quedara esto ay wey ahi pasamos por la D de vinigre nooo por la D de joder a Kevin hola amigos games bienvenidos a Master 7 Elite HD estamos aqui en un gaming de GTA Online y vamos a jugar con unos amigos las carreras del nuevo DLC estamos aqui con... se quieren presentar amigos? bueno Bugly y Kevin y quien sea quien mas quien se agarre el kuruma? adios games deja de joder wey no mames no que te dicen 4 a 3 chicas no wey hasta me descarrilas en el aire wey tu prefieres descarrilarme en vez de quedar en primero yo lo se Bugly la la traes contra mi que tengo que quitar la música porque me dan copyright entonces qué Ya, cabrún Ya, regreso de mamá Es un topaldo, güey Ahí me rompí el cristal Qué historia de conocer No Ahí se estrelló Tienes hambre de polla, ¿verdad, pinche? No, güey ¿Por qué pollo, pollo? Esto está chulo, dicen que... Tengo este sello ¿Dónde vas, Kevin? Ah, es que estás atrás Ahí te quedas Mira, métete ese vuelo por el culo, güey Ya, güey, para de mamar, enserio No, 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 no No, 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 no Me jomila, ¿verdad? Kevin Oh, casi te tiré su madre Ya, güey, deja de mamar Che, cabrón, está de puta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nos dos se fueron a tomar por culo Hace tiempo que no nos divertíamos Ah, tú, güey, porque ellos están pasando la mano Jajaja ¡Poom! ¡Pinche cansoso de mí! ¡Jajaja! La siguiente carrera le toca a Carlos ¡Jajaja! ¡Quédate! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Dimos la vuelta! ¡Deja! ¡Qué, bro! ¿Qué era malo? ¡Sure de! ¡Pera! ¡Aplar! 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 ¿Qué peda se le bugueó el carro?! Ahí, a mí no me descarrie la Vamos Mira, apenas vas en el salto, pinche en un pinche shark Mira Ah, no Mira, mira, cómo me caí Ya te quedaste ahí Yo todavía tengo chance Oh, rayos La música, los dos Sí que llegó El putito del Axel no va a llegar Cállate No vas a llegar No vas a llegar No llegó el putito Estamos aquí después del corte en la siguiente carrera ¿Me escuchan, amigos? Sí Ok, ok El dos El de acá, 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 el de acá No Mala leche Pero eso es una película No 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 La competencia verbal Para descansar a tu lado La competencia verbal Para descansar a tu lado ¿Qué? Que puto ¿Qué puto? ¡Pu**o, jajajaja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya lo vi, ya lo vi ¡Pu**o cerdos! ¡Ah! Mira, ya se puso la física de la fuerza ¿Qué? ¡La pe! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo es así? ¿Cómo vamos a fuera aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aj, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jajaja! Bueno, bueno, yo solo ¿Viste? ¡Ee! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te van agarrando al review! no voy viendo nada no yo no entiendo que hay que hacer aquí Tiene que saltar, ¿no? Ah, sí Vamos What the fuck? Se me regresa al mismo sitio A ver, tú Ah, por aquí Te espero aquí, ¿no? No, nunca hagan un giro muy cerrado Porque Se descarrilan ¡Viene, viene, 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 viene! ¡No! Se suel me ida escarrilando con todo Y yo pago Ok, me lo juego En tercero Segundo La risa del loco desquiciado Para desconcentrarme Cámara pinchar, se la cura que hay Bien Impulso Muy bien ¡Aaah! ¡Qué bien! ¡No! ¡No, desee! ¡Súdete! ¡No, llego! ¡Dime que llego! ¡Dime que llego! ¡Dime que llego! ¡No, llegas! ¡Mira, que ven! ¡Que ven! ¡Que ven! ¡No! ¡No! ¡No ha llegado! ¿Viste como hice trampas en ese looping? Sí, pues ya se hace trampas en todo lo que tú te puedes ¡Ja, ja, ja, ja! Usas hacks, güey Todo el tiempo usas hacks ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Como me brinca estos manos! ¡Cuántas hacks de llegar a la meta! ¡Ah, que ven! ¡Esperate! Así ya no está divertido ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No te jode! Si quieres te dejo ganar, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Vale, es que no veo nada mal Vale El crack de Bugly acabó en primera de nuevo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver si llego la meta Me estuviera jodiendo en la Axel este ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ay, perdén! ¡Che, no! ¡No! Ni vas a llegar, güey ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Oh! ¡What the fuck! Le falta la mitad ¡Qué reaplica! ¡Oh! ¡Reapareces más rápido! ¡Este está chido! Yo puedo hacer trampa y hacer esta, ¿no? Tramposo eres ¿Has visto? ¡Oh! ¡Pero no caí bien! ¡Me ca! ¡El alal se fue! ¡Qué feo! ¡Pues bien! Te veo donde te quedaste, güey ¡Qué feo! De la vuelta de... ¡Ah! Un ugrito estamos aquí después del corte Y vamos a ver Que tal nos da nuestra Otra carrera ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Si corre! ¡What the fuck! Que corrió menos Sí, corre demasiado ¿Como para lo que parece? Uy, uy, yo quería sacar a lax al y caí por la que quedó. ¡Somos botones de camión! ¡Ah, no! ¡Uy! ¡Ya se teó! ¡Ya se teó! ¡Norning! ¡Ya se teó! ¡Vamos! Esto no es que lo había jugado. Uy, ¿qué campó? Ya se. ¿Qué pasaron? Qué bueno que pusieron esto aquí. No me sapo. Me sapo. Uy, yo no. Estoy girando entre aquí. ¿Sí? Nada más que quería que te quedara esta. Oye, güey, ahí pasamos por la B de Bini, güey. No, por la B de... Sí. Hoy vi un bind donde destruían la maderita, güey. Con una moto, güey. Ya, destruí el letrero. Venga, venga, venga. ¡No! ¡Uy, qué opción! Ay, ya a veces no puedes levantarlo del casco. ¿Cómo que levantarlo? ¿Sí? ¡Noooo! El retro... El cristalita ese ya lo puedes levantar. Güey, si pican Y sacan Nitro. No. A ver. Claro que... Esto había habido pruebas. ¿No estás si lo hizo? Sí. ¿Cómo? Uy. ¿Estoy a punto de caerme? Mira, a punto. Ya me caí. No, ya me caí. Lo sabía. Dice que lo sabía. Quítate, carlo. Sí, lo sabía. Sí, lo sabía. Oh, qué pedo. En tercer lugar lo tengo amarradito. Uy, a menos que la cague el turrón. No jodas, ya me fui al edificio. No me vale. Ah, mira, pero puedo recuperar. Aquí el comentarista de las carreras. Se puede, compañero. Otra. Estas que estén tan delgaditas no me gustan. No, no, no. No voy a salir. Me voy a... Uy. Al límite. Hasta luego, perro. Vamos. Es difícil, es difícil. Por favor. Uy, el Axel ahí viene. La Axel ahí viene. Ah, a menos. Ahí viene. Vienes a... Vienes un fire. Ahí. Vamos a saber del que tienes un monstruo con el fuente de fuego. Cosmire. ¿Eres War Rider? Ah, anda. La niña War Rider. Ah, tú ya dijiste que te dicen el que salí y ya se quedó una kinda. Sí. Ah, te hubiera chocado ahí de frente. Todavía. ¿Por qué va a ser Axel? ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡Güey, por favor, déjame ganar! ¡Me estoy grabando! ¡Me estoy grabando, güey! ¡No, güey! ¡Vamos! ¡Dime que gané, güey! ¡Dime que gané! ¡Sí, ganaste todo! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Uff! 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 ¡Te ganó! ¡Hasta ahí! ¡Ha ido haciendo un 360! ¡Entremedio durante! ¡Que no llegue Javier! ¡Vas como flotando, güey! ¡Checa como flotando! ¡Buena, crack! ¡Nada, más espera, te saca el libro! ¡Está rey! ¡Nada! Like si se divirtieron, si se entretenieron. Compartan con sus amigos en sus redes sociales que les gustan las carreras de GetOnline y comenten qué les pareció, qué vieron, qué sugieren. Comenten si quieren jugar con nosotros y, bueno, al menos conmigo. Así que, por favor, suscríbanse, ponen a recibir notificaciones si aún no lo han hecho. Así que cuídense y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye, bye!